En un trabajo conjunto que hicimos con el INTA, el INTI y la Cámara de Biocombustibles de Córdoba, analizamos la huella de carbono de producir etanol a campo. Para nosotros es importante este estudio porque el agro, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es responsable del 37% de las emisiones a nivel país. Entonces, como una estrategia para minimizar, para mitigar esas emisiones, se hace este tipo de estudios para ver qué ventaja tiene con respecto a los combustibles convencionales. Y nosotros encontramos que por cada megajoule de etanol obtenido se emiten 19,9 gramos de dióxido de carbono equivalente y si lo comparamos con la nafta de origen argentino, la nafta tiene una emisión de 69,5. Y si lo comparamos con el combustible de referencia de la Unión Europea, es de 83,8 gramos de dióxido de carbono por megajoule. Quiere decir que en ambos casos estamos obteniendo una reducción del 71 y del 76% de las emisiones o estamos emitiendo dos veces y media menos por usar etanol en vez de naftas o un combustible de referencia promedio. Y en ese caso podemos decir que estamos cumpliendo con el objetivo de desarrollo sostenible número 12 de las Naciones Unidas, que es el de producción y consumo responsables. ¡Adiós!